...y ya me incitan por Dios y por ti nada bien que Dios te ayude a olvidar y a incontenar el amor otra vez y sobre todo aquí en mi pueblo con esta gran gente de Michoacán y arriba la piedrita yo creí que era bueno yo creí que era yo creí que era tú me hiciste tu enemigo tú debes traicionarte sin razón y sin motivo tú debes traicionarte sin razón y sin motivo pero este es el cuño que tengo tú te lo vas a mirar En el vuelo tirado, como chingada, una patrulla Puedo decirlo a tu nombre y me doy mis palabras, yo no te estudié, no te voy Y yo te juro por todo, lo juro de ellos Señor, que tú te vas a arrepentir de todo el tema y que tú me has hecho Díjale bien, que yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida, eso es mi amor Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida, eso es mi amor Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida Y yo no voy a descansar hasta verte mis pies y su vida ¡Gracias!